Fabián Doman es el nuevo presidente independiente, ayer lo que ha sido una elección histórica para el Rojo porque fueron 16.000 socios y socias a votar una gran concurrencia de socios para poner el voto en la urna, algo que se le veía negando al socio independiente en los últimos tiempos. Recuerden la cantidad de apelaciones que hubo en la presentación de listas que han postergado unas elecciones que debieron darse hace menos de un año y que ayer definitivamente el socio pudo votar. Fabián Doman y una elección que arrasó, fueron más de 16.000 socios y un 73% de votos en favor de Doman, el oficialismo ha obtenido solamente un 12%, así como 2.000 socios solamente, apoyaron lo que era esta gestión pésima, gestión de Hugo Moyano en los últimos tiempos. Y ahora Doman tendrá la obligación de empezar a cumplir con lo que ha prometido en todo este tiempo de campaña política. Entre otras cuestiones, Doman lo que prometió es una auditoría integral. ¿Para qué? Para ver el estado de situación financiera por parte independiente y qué tan fraudulenta ha sido la administración de Hugo Moyano. Bueno, piensa llevar, si es que ve algo raro en el camino de esta auditoría, todo hasta las últimas consecuencias, el flamante presidente independiente. Así que fue una buena noticia, una jornada, insisto, histórica para Independiente con esta elección en donde arrasó Fabián Doman con el 72% de los votos y a partir de ahora Independiente tendrá un nuevo presidente. Hay dos cuestiones a tener en cuenta para el futuro. Primero, lo que necesita Doman son dos cuestiones. Capacidad de gestión, que evidentemente algo debe tener como para poder lograrla. Y después va a tener que conseguir capital externo. Hablo de plata. Necesita financiar lo que es el descalabro económico que ha tenido Independiente en los últimos tiempos de la mano de Moyano. Esto no es fácil. Seguramente va a necesitar el capital externo que no sea genuino a la institución para poder solventar lo que son los descalabros financieros de los últimos tiempos. Porque Independiente incluso tiene cobrados los derechos de televisación durante las próximas dos temporadas. Es decir, estamos hablando de un ingreso fuerte para los clubes del fútbol argentino. Vaya trabajo que tiene Fabián Doman por delante. Veremos cómo le va. Pero ayer arrasó en las elecciones de Independiente con el 72% de los votos.